La inflación anualizada de México se aceleró a un 4.72% hasta la primera quincena de abril, por encima de lo que esperaba el mercado, dijo el miércoles 24 de abril el Instituto de Estadísticas. Un sondeo entre especialistas de bancos, corredurías y firmas de análisis había arrojado un pronóstico del 4.58% para el índice general, desde el 4.12% que registró hasta la primera quincena de marzo. El índice de precios al consumidor cayó un 0.09% en los primeros 15 días de abril, publicó el Instituto de Estadística y Geografía, INEGI, frente a una contracción del 0.23% que esperaba el sondeo. El índice subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina algunos productos de alta volatilidad, subió un 0.05% en la primera quincena de abril. El índice subyacente. El índice subyacente.